Concluir, son delincuentes, coloquialmente se les llama malandros, lenguajes obscenos de carácter totalmente, no solamente ofensivos, sino de odio extremo, incluso bajo los efectos de la droga, haciendo apología al delito. Por eso, ustedes verán ya las fotos de cómo estaban llorando, llorando, toditos, luego de haber sido detenidos, pidiendo disculpas, pidiendo perdón, no, que no me lleven preso, es que me mandaron, es que me pagaron. O sea, tú vas a quemar la alcaldía de Puerto la Cruz, la sede del CNE en tal o cual lugar, tú vas a ir a buscar matar, perseguir a un ciudadano porque no es de tu corriente política instigando al odio, tú vas a ir a quemar un centro de salud, tú vas a matar como ocurrió en Aragua a un funcionario militar y vas a decir que lo hiciste en nombre de qué, de la libertad, de un pensamiento. No, señores, eso fue cuando estaba la exfiscal corrupta, promotora de aquel golpe de Estado del año 2017 y que favoreció con impunidad todo aquello que pasó. Aquí estamos, un Ministerio Público digno a quien le pido un fuerte aplauso. Por lo tanto, quiero destacar que ya estamos precalificando a varios de estos detenidos los delitos como intigación pública, obstrucción de vías públicas, intigación al odio, que se castiga severamente en este país, resistencia a la autoridad y en los casos más graves, terrorismo. Y a todos, obviamente, se les está dictando privativa de libertad.